Música Bienvenidos chicos, a los estudiantes nos vemos seguidos porque además cursan algunas materias con nosotros también y a los colegas, graduados, veterinarios, yo soy veterinario y agrónomos, bienvenidos nuevamente a la facultad a los que se han egresado acá, nos alegra mucho este espacio personalmente disfruto mucho de este ciclo de conferencias el año pasado escuché algunas virtuales, me parece que están muy buenas las temáticas y está bueno sobre todo para los estudiantes escuchar otras voces distintas a los profes que les digan cosas parecidas o no, a las que les decimos los profes me parece que es una iniciativa muy interesante de la cátedra así que felicitaciones a la cátedra, bienvenidos a ustedes y bienvenidos a los disertantes que acá estaba averiguando no son egresados nuestros, así que bienvenidos a nuestra casa y ojalá disfruten y puedan pasar un lindo momento y muchas gracias por asistir gracias Mauro, muy amable vamos a usar micrófono esta vuelta porque estamos grabando la disertación también en nombre de la Secretaría de los Graduados de Carolina Sturniolo, la doctora, muy bien, muchas gracias también les doy la bienvenida bueno, en nombre nuestro el equipo docente Mariela, Laura, Virginia y Vicky y en el mío también le damos la bienvenida hoy, como verán, esta es la segunda clase magistral o ciclo de conferencia, como le decimos nosotros hemos empezado de atrás para adelante en el sentido de que le hemos dado un foco importante a lo que van a asesorar que es producir carne y hemos empezado por eso, por la carne, no por el músculo y este caso de hoy nos sedujo y particularmente a mí también me sedujo y a todo el equipo porque se trata de un emprendimiento de una familia que en particular los hermanos este sistema que les veamos tiene una evolución muy grande en la historia no se las voy a contar porque yo empecé a atender ese lugar hace muchos años atrás estos eran chiquitos y tenían vacas y después las vacas se fueron se fueron a otro lugar el sistema se hizo todo agrícola volvieron a producir carne y lo hicieron a través de los cerdos así que tienen una granja porcina importante y después de eso viene este emprendimiento que es producir otra vez carne también además de la porcina bovina con el aditamiento de la producción a la venta tener una boca de expendio ya nos van a contar y eso es lo que a mí me sedujo para que lo conversésemos como dos personas jóvenes como ustedes enfocan una idea y la llevan adelante así que ese es el sentido de hoy voy a presentar los voy a presentar por orden de nacimiento primero a Guillermo Buteler el canoso digamos Guillermo es licenciado en marketing él tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos egresado a la universidad de Iowa del norte de Iowa estoy bien y el otro título que tiene no lo sé traducir así que le voy a decir que lo traduzca él que después nos cuente Guillermo es más gerencia en la granja porcina y Ignacio Buteler el menor el más chico en este caso ¿so es el menor? sí, el menor es ingeniero agrónomo egresado en el 2010 2015 de la Universidad Católica de Córdoba he tenido oportunidad de tenerlo en el posgrado es especialista también en producción de carne así que vamos a disfrutar de este cuento de esta historia y la idea es que completen la historia con su propia experiencia vale preguntar lo que quieran cuando quieran como siempre ¿estamos? ahora los voy a presentar a ellos miren estos son estudiantes de agronomía y de veterinaria del último año casi son colegas casi, casi también hay graduados acá pero les voy a presentar graduados de las dos carreras estas personas han elegido profundizar en producción bovina de carne en una oferta que hacemos nosotros y están acá porque han elegido estar no porque nadie los obligó porque eso es lo valioso de este cuento así que nos van a preguntar y vamos a interrumpir y bueno yo los interrumpir tienen que venir distinto exactamente pero también les gusta estos venir ojos así que bueno echa las presentaciones como siempre vamos a disfrutar ¿estamos? me alegro verlos mire este colega este ha sido este especialista también este ha venido de Villa Mercedes escucharlo este es hijo de un veterinario fue compañero mío en la especialidad hace muchos años ¿cómo anda la columna usted? puta que estaba jodido me acuerdo bueno este bueno estamos entonces con ustedes los actores ¿quién va a empezar? buenas tardes a todos gracias por la invitación a la facultad y a Peña bueno este emprendimiento que hicimos con la familia como dice Peña es un emprendimiento bastante reciente con lo cual también estamos en un proceso de aprendizaje y transformación y de perfeccionamiento día a día y mes a mes porque nos metimos en un lugar donde no conocíamos si bien conocimos la producción de carne a campo no conocimos mucho la producción mejor dicho la venta al público de pasar a vender un animal en pie a vender un blister de 500 gramos de ojo de bife y bueno todo eso hace que estemos aprendiendo día a día un poco la introducción a la historia que Peña quería que les contara por qué surge o cómo surge la historia de Pastores Carnes que es el nombre de la marca somos una empresa familiar somos cuatro hermanos y tenemos un establecimiento de un tamaño X que no nos daba operativamente para que todos nos involucremos en el día a día entonces estábamos como pisándonos entre nosotros qué haces lo hago yo lo haces vos entonces siempre pensamos que tenemos que hacer algo más agregar valor a la empresa ya sea en la parte agrícola o en la ganadera tenemos un campo en Chaco y eso hace que viajemos 800 kilómetros de vida 800 de vuelta y en ese viaje la cabeza piensa piensa hablas y en tantas tormentas ideas se nos ocurre vender carne envasada al vacío por otro lado en este campo que estoy mencionando estaba con unos problemas de baja producción y estudiando un poco el problema Ignacio ve que con el pastoreo rotativo intensivo podría ser una mejora a la producción y ahí se cruzan estos dos caminos de vender carne y de mejorar el suelo y nace la idea de vender carne de pastoreo lo más intensivo posible que después vamos a pasar a explicar un poco cómo es todo pero es un poco la historia de la marca de carne que estamos hoy desarrollando ahora paso a la liga que les cuente un poco la producción y después entraremos en detalle de lo que implica toda la parte comercial y después poste y envaseo de la carne ¿acá les tapo? ¿me envían ahí? bueno buenas tardes a todos como hizo la introducción en el liquide yo ahora les voy a explicar más o menos la parte productiva de la empresa y después vamos a continuar con la parte de comercialización de la carne Agrobenita S.A. es una empresa familiar que está formada por mis padres y mis hermanos somos cuatro o sea somos seis cuatro hermanos y estos dos padres si bien como contaba Peña mi padre es productor agropecuario hace muchos años explotaba el campo de su familia en el año 2013 armamos una sociedad nueva entre mis hermanos y mis viejos y empezamos a a trabajar el campo nosotros contamos con un establecimiento en en la provincia de Chaco en esta zona más o menos por si aún no se ubica y conoce al norte de Córdoba y la carnicería que la tenemos ubicada en la ciudad de Córdoba hacemos agricultura y ganadería de agricultura son 2.300 hectáreas de ganadería 620 hectáreas y hacemos no hacemos cría hacemos recría y engorde hacemos una recría a corral hacemos recría a campo después ya les voy a explicar un poco más y hacemos una terminación a corral y también una terminación a campo y bueno hace poco como contaba Guille empezamos con el proceso de la faena de nuestros propios animales si bien nosotros no hacemos la faena la la trasferizamos con un frigorífico si hacemos la comercialización de nuestros animales bueno un poco por escribir si me quieren hacer una pregunta levanten la mano interrúmpanme no hay drama frenanme y pregunten yo les voy a escribir un poco el sistema de producción que tenemos nosotros es un sistema básicamente pastoril que tenemos dos etapas la recría y el engorde hacemos la recría a campo y hacemos después una suplementación a campo dentro de lo que es la recría utilizando los recursos básicamente son todas pasturas medatérmicas por la ubicación de ambos campos son los principales recursos que usamos y también usamos bueno grano de maíz y espelos de soja o soja de grano así como tal y para suministrarlo o directamente con pastoreo o de forma mecánica con un mixe o con una tolva perdón Nacho si en la anterior dijiste que había 620 hectáreas ganaderas en los dos campos esto o en en los dos juntos si claro en los mistoles cuantas hectáreas gananeras en los mistoles tenemos muy poquita apenas 64 hectáreas es un detalle valioso si lo que nos va a mostrar también es sobre 64 exactamente si y lo que falta está en el otro campo o sea la producción de carne de Córdoba es la que utilizamos para el comercio eso eso es importante que originalmente estuvimos pensando para replicar ese pastoreo en el Chaco y mejorar la pastura del Chaco después nos tentamos en Córdoba y nos fuimos por los datos en realidad como el campo de Córdoba lo tenemos a una hora de viaje quisimos empezar la prueba del sistema de pastoreo que estamos más cerca que lo podemos controlar más medir más y la idea después era extrapolar al otro campo que ya empezamos a hacerlo allá pero la parte del abasto de la carnicería lo hacemos con los animales de Córdoba que son todos de compra pero se recríen y se engorden en Córdoba ¿se entiende más o menos? bueno como les contaba le recríe y le engorde le recríe corral por una cuestión climática yo no puedo hacer una recría en el invierno a campo porque no tengo forraje verde en el invierno entonces lo que hago hago la confección de silo de sorgo o de maíz y cuando compro los terneros en el otoño se encierra todo en encenadas y se le suministra una dieta de recría corral más o menos el objetivo nuestro de recría es una ganancia diaria de 600 700 gramos por día para lograr un correcto desarrollo muscular y óseo del animal hago una tablita teórica de la recría corral inicia en el otoño con un peso inicial de 180 kilos que son los terneros que se compran con un peso final de 280 con un aumento diario de 600 gramos y más o menos la duración de recría de 6 meses y producimos ahí en esa etapa unos 100 kilos de carne en este film acá les puse la estrategia de la recría yo utilizo un software que no sé si aún no lo conocen el MBG no sé si lo ubican un software de nutrición en el cual yo hago la hago una proyección de la recría categorizando al animal y los alimentos que voy a usar y en base a eso hago la proyección de los meses y la ganancia que voy a usar en esos meses para hacer todo el esquema de la recría la comienzo en abril más o menos dependiendo de la fecha de compra se termina en septiembre esa es la recría a corral después dependiendo de las lluvias empiezo con la recría a pastoral o a campo hasta marzo bueno hasta el año siguiente cuando ya empiezan a acabar las primeras heladas y la producción de forraje empieza a disminuir y ahí empezamos a o sea empiezan hasta hoy tenemos a los animales todos en el campo salvo la cabeza que vamos apuntando para hacer la terminación que son 30 años algunos los engordamos a corral y otros los engordamos a campo voy al revés empezamos engordándolos a campo y después el último los encerramos un mes en el corral para terminar de engrasarlos un poquito mejor ahí viene ese ahí está empezando el 170 kilos está terminando el corral con 284 ahí los 80 y a comer pasto empiezan a los 280 kilos claro y de ahí van al peso de terminación que es para pastores más o menos de 360 380 hasta 400 kilos los sí de todas maneras hay animales que piezan el pasto antes porque fue una cuestión de reposición tener las 40 50 cabezas mensuales que necesitamos caen en el pasto las compras de diciembre de febrero fueron en el pasto claro entonces hay recría a pasto también sí sí recría pasto y recría corral y las compras son mensuales contra la hacienda claro hay un volumen de compra de ahora de zafra y un volumen más pequeño que es el más menor que va para el sistema global de la empresa ¿tendrán un 70% de compra en la zafra? sí ahora estamos tratando de escalonarlo un poco más porque si no el abasto lo que necesitaría se nos hace imposible se nos concentra todo el principio también un mito de que si fuera de la zafra no se consiguen animales y hoy por hoy si se consiguen animales podrán entonces por el principio arrancamos con la compra de zafra y nos dimos cuenta que en el momento de la faena no tenemos todo el año entonces ahora estamos cambiando un poco de estrategia de ir comprando todos los meses o cada dos meses hasta aquí lo que han descrito es un momento de compra con una determinada estrategia de reescribir correo y reescribir pa ¿estamos? vamos a ir porque van a describir otras cosas más esa que te dijo él sí esa es como el esquema teórico después nos vamos como estirando y vamos haciendo las compras a lo largo del año y los animales sobreentrando en el sistema o sea en el momento que entran irán al corral o irán al pasto hablando siempre de la recría siempre se compran se los recría y después se acorda bueno acá les puse unas fotos a mí me gusta mucho mostrar y mostrar fotos porque si no te hablan te hablan y está bueno ir al campo y ver ya va a morir esta es la foto de la recría a pasto que empieza bueno en primavera que en el encordo la primavera es bastante seca así que casi en el verano empieza el pastoreo y también acá apuntamos a ganar unos 600-700 gramos por animal por día empieza en diciembre acá fui bastante pesimista puede empezar antes en octubre noviembre dependiendo de lluvias con un peso inicial de 280 kilos y termina con 380 que te lleva a veces un poco menos dependiendo de cómo venga el desarrollo del animal si lo encierro antes o le empezamos a mover grano a campo para terminarlo a campo el engordo corral tratamos de reducirlo lo más posible en tiempo pero siempre al último como un mes o 45 días siempre los terminamos encerrando una cuestión comercial agarré el micrófono un poquito para cambiar un poco la percepción del cliente para consumir esa carne pastoral quizá en Buenos Aires haya un nicho de carne pastoral hoy en Córdoba es bastante poco entonces tratamos de hacer esos 45 días a corral para cambiarle la grasa y darle la terminación que necesitamos bueno bueno acá les puse unas imágenes de la suplementación a campo estas fotos las saqué el invierno pasado en el campo de Córdoba yo estaba recién ahí había una pastura una metérmica diferida que en este caso es grama rhodes con coloratum y aquí en estos comederos que son de caño reciclado les damos espelos de soja y grano de maíz partido y hacemos una recría a campo hasta que se acabe el forraje y después encerramos en corrales le damos hilo hasta que tengamos vuelta el pasto verde en el verano así que aprovechen el pasto lo más que se pueda lo más que se pueda en realidad este año tuve un excedente de pasto una recría correcta vuelto a traer el pasto comer todo lo verde que vivimos en el día y después una empaquetadita exactamente la premisa es tratar de decir a ver pasto positivo hay años este año que ya había poco en verano tuvimos que encerrar 30 días 20 meses si en el mes de enero tuvimos que encerrar todo este año bueno después yo avio igual que a todo el mundo pero el ideal objetivo es pasto los adores en el día posible pero no y este invierno perdón el invierno pasó tuvo este excedente de forraje porque en realidad no lo pastoreé en verano porque eran hectáreas nuevas que se estaban alambrando y haciendo las aguadas y pasó todo el verano implantándose la pastura y se comió así diferido si no este año por ejemplo no voy a tener este volumen de diferido es una suplementación energética proteica claro energética y proteica si es pener de soja con grano de maíz quebrado humedo el objetivo el mayor cantidad de día pasto es algo como hacer por marketing o porque por ahí es más barato hacer pilocantes las dos cosas primero por costo hoy por hoy la dieta cerrada está complicado el precio de los commodities y también por marketing para tirar una línea de reproducción es más ganaría regenerativa que el ciclo tradicional o sea la idea es no carne pasto hoy sino ganaría regenerativa esa es un poco la idea del negocio al momento de venderlo como marketing y que la mente bueno acá les puse otro fotito de la suplementación acá en este caso ya había menos pasto entonces empezamos a ver silo un poco de silo acá les puse un esquema esto en el campo de Córdoba esto son estas son 66 hectáreas estas son 66 hectáreas acá tenemos 66 parcelas todo esto está dividido con bollero con bollero fijo o sea de alambre son todas parcelas de una hectárea todo con bollero fijo bueno ya les voy a mostrar una foto de alambre y tenemos una aguada cada cuatro parcelas estos rombitos son las aguadas entonces los animales prácticamente no caminan más de 100 metros para tomar agua y nunca estoy pastoreando dos parcelas al mismo tiempo por lo cual esta aguada si la uso con la parcela 5 por ejemplo después no me toca usar con la parcela 10 acá no hay hacienda y así sucesivamente y este esquema está diseñado por la superficie la carga y las pasturas para darle un descanso óptimo a la pastura antes del próximo pastoreo es una concentración de grama rhodes y coloratum que son dos mediotérmicas ¿cuántas tropas manejas en el 166? ahora tengo como cuatro tropas pero depende de la carga tengo más o menos cinco niveles por hectárea cinco este es menos de dos 150 kilos por ahí y la vas regulando si una parcela si un centro de parcela tiene más volumen ¿qué hace? ¿regulas la carga? claro de esa tropa exactamente ahora tengo tengo muchas tropas porque justo estoy comprando y por cuestiones de sanidad que no las puedo mezclar o unos están castrados y otros no pero si no más o menos me debería manejar con un cierto número de animales para que te permita hacer la rotación y no vuelvas de una parcela antes de los mínimos 30 días y si no llueve 40, 45 y así ¿la cuenta de verdad tenés 330 bichos? si por ahí ¿y los 330 están juntos? no ¿hoy? hoy hoy tengo cuatro tropas ¿pero si los pudieses tener juntos? ¿los tendrías juntos? 300 ya es mucho pero 350 si tendrían una parcela o sea ¿cambios todos los días? si hoy lo que hago como tengo más tropas con menos cantidad de animales a las parcelitas las divido al medio con varillas de hilo entonces están dos días en cada parcela están un día en media hectárea al otro día les levantamos el hilo y comen la otra media hectárea entonces así el tiempo de descanso me termina dando de vuelta los 35 días más o menos también depende el peso ¿no? si depende el peso de los animales somos chicos hoy en una parcela por ejemplo en esta exactamente con las compras nuevas tal cual hoy por ejemplo en una parcela que es una de estas tengo una tropita que le estoy dando maíz y a espele de acá a campo y a su vez en otra parcela por acá y están los que compramos hace una semana que son de 160 kilos ¿aquí están próximos a entrar? exactamente ¿la vida de alta se les produjeron más bien? ¿por qué hago más y alta para el campo? les damos le empezamos a dar el maíz en el campo primero para aprovechar el recurso del pasto y economizar la dieta de engorde y así o sea de esa forma como que va chico los días del filo entonces le empiezo el maíz acá hago la dieta de acostumbramiento se la hago a campo y después le meto el corral le doy una bomba de un mes y ya los termino de rebondear y ya sale ¿la carga la ajustas tomando materia seca algo o a ojo? no por ahora ojo o sea tomando materia seca el primer año como para decir bueno tengo esta producción de forraje el primer año yo tuve la mitad de las parcelas el primer año hasta la 26 este era el primer bloque que hicimos de prueba y ahí nos maneje con 115 animales todo el año y la jugué bien y después se implantaron hasta las 40 y pico y esto es una campaña que tengo ahora por eso nos implantaron la segunda tuve un misterio porque nos dejamos descansar ahora este invierno que me tengo que entrar ahora creo que voy a hacer todo lo que quería correrle el invierno porque tengo muy poco pasto claro te comiste todo claro te comiendo ahora y un año con poca dubio si cuantos años hace que pasto arena este bloque dos años o sea este es el segundo verano y este es el primer verano que lo pasto arena o sea hace muy poquito y el primer año esto es un lote agrícola no tengo una foto pero era un lote agrícola esto se sembró un rastrojo de soja en directa y esto se sembró un rastrojo de maíz al año siguiente también en directa y se hizo análisis de suelo de las dos partes para empezar a utilizar todos los años y ver si realmente mejoramos el suelo con el boteo la orina la poca compactación de los animales que están solamente dos días al año pues te das la vuelta con el descanso estás dos días al año en cada parcela mira eso repetí vueltas en la parcela 17 claro por ejemplo yo estoy a la parcela 8 por ejemplo yo le como dos besos como mucho tres en un año entonces el tiempo de ocupación en 365 días claro en 365 días yo en esta parcela estuve como mucho tres días en realidad a veces pueden ser más porque le pongo el hilo porque la carga es baja pero se pastoreó tres veces no más si sumas los días de descanso ahí ya se te acabó el hilo no sé se entiende en el otro periodo la planta esa no crece claro el invierno está ahí es cada vez en la primera edad no sé si en la primera edad pero en 20 en mayo queda amarillo ahí queda eso cuando lo laborear implantar cada parcelita o desarmar todo el bolero no no estos son pasturas son perennes o sea si vos las cuidás las hembras no se lo ves nosotros sembramos y después hicimos todo el plantel yo implanté la pastura y después hice todo el tema de los bolleros y las aguadas y ahora si las cuidás y pasturías bien y cuando el banco se envía no se sembran nunca más ¿y el flote suficientemente plano como para el agua la distribución de agua? si el campo tiene una cierta pendiente el campo del río y pico por cierto ¿y a cómo alimentan las bebidas? estas bebidas hay una transformación a 100 metros que nos da 10 minutos ahora si me equivoco y con eso alimentamos el fill lot y esto y esto va por el pendiente para el agua todo por gravedad todo por gravedad ese es el lote de agrícolas que es un lote de 200 hectáreas soja de maíz soja de maíz y decidimos sacarle 70 y hacer físimos la cañería nosotros pero va por gravedad de hecho a veces el agua se complica si no tenés tenemos esa pendiente bueno hay que bombear y ya tenés todo lo que cortan si acá el único bombeo que tenemos es de la perforación digamos al tanque y el tanque va todo por la verdad los corrales del fill lot y después sigue por el lote de hecho en las que están más lejos que cerrar las llaves en la mitad porque es tan alta la presión que sin el flotante no llega a cerrar el cano otra duda si además de los paramos que medieron el bico el marco el mineral el suelo biodiversidad contaron algún insecto los bico cuadrado por paladar no eso no conté eso lo debería ser ahora en mostarias eso es la hora que después de un año de bosteo se recuperó un poco la fauna en el suelo pero al inicio no lo conté si no te es un lote agrícola bueno eso o el lote no aumentó bueno es un lote bueno es un lote en esta parte del triángulo era si es un lote que en un buen año podés sacar 40 quintales soja y 90 de maíz pues también el negocio lo tenemos como compadre el costo de oportunidad es una soja y maíz pero bueno también hay una decisión política o familiar de hacer dos tigales perfecto ¿no les permite hacer alfalva que se está viviendo? si en secano no se llama si en secano no en secano no y con riego así mantras pero si le debe permitir pero debe ser tan baja el potencial que expresa la falta debe vivir pero debe ser de baja productividad digo yo habré que regarlo y el agua para el riego está a 300 metros en esa zona que se va a tener para tener para tener para tener no hay un hay un que hace alfaza sobre la ruta pero saca agua de algún río y pasa un río pasa el río por manto pero bueno en realidad lo que tenemos ahí siempre dando vueltas que en algún momento podríamos llegar a tener así para tener un cargadero todo el año si sobre todo porque en este sistema lo óptimo no sé si alguno estudió el pastoreo el guaceno rotativo es tener una polifítica y yo acá tengo dos dos gramíneas la verdad es que voy a hacer una prueba con mililotus y la verdad es que el tiempo del pastoreo mililotus va a contramano la gramínea así que estoy ahí viendo si hago una prueba la gramínea es muy demandante en el truco eso lo va a hacer si en el lote se ve bueno ya hacemos una foto más verde bueno es muy aclaro el manejo de este sistema es muy simple al principio los chicos del campo estaban como asustados reacios al bollero la verdad es que los animales son prácticamente ovejas cuando los compramos les hacemos una escuelita en un correo del fieldlot que tiene todo bollero alrededor los tengo ahí unos 4 o 5 días y después les pongo un bollero en medio que tienen que esquivar con que tienen que tomar agua y después aprenden y se te puede escapar uno o dos pero la verdad es que el manejo es muy simple si me encuentro el bollero ande bien esté limpio desmarezado paté y el sistema el agua como les contaba quizás era lo más costoso de la inversión hacer las aguadas todas las aguadas parceras que tenía una cada 4 y todos los bolleros pero bueno se hace una vez y ya está y la verdad es que el aprovechamiento del forraje y la producción es muy bueno bueno aquí les puse unas fotos esto es del verano pasado si se fije esta la hacía entrando a comer o ha llegado unos días quizás ya pero fíjense que no se ve el suelo cuando recorre el campo no hay espacio entre mata y mata y planta ven que la implantación es pues ahí claramente es conservado si se vuelvo a conocer en directo ahí está ahí atrás hay un rastrojo de maíz detrás de ese alambre y esto es el mismo lote ¿qué es porque eso? ¿es como está arrancando? y acá sí porque ahí el lote todavía no lo vemos se llamó esta foto debe ser de noviembre por ahí yo imagino en la estación de crecimiento que hay una parcela está ocupada y toda la otra sería acumular un crecimiento importante si este año que fue medio pobre en cuanto a lluvias no fue tan no pero un año húmedo se me desbordaba al ser el mediterráneo que quiere ser muy explosivo se me pasa ¿cuál era el pico de ladrago y de pánico un año de Amazonas de ustedes? el pico de producción y yo trabajo con la gente de Pemam los ubicados y ellos me hablan de 4.000 kilos más o menos de matriz seca ¿en qué época del año? ah ¿el pico? sí ¿cuándo tenés tu máximo producción? creo que en febrero o finales de enero o febrero ahí lo tienen sí parece que sí acá entré un poco adelantado eso debe ser eso debe ser una calidad de primera en ese momento sí en la foto que sigue en la foto que sigue me parece que está ah es todo hoja igual acá no sé si se ve bien con la luz del cañón pero eso es hoja pura pura no hay tallo ahí es impresionante y acá bueno un poco menos y esto acá está todo pasado bien todo florecido y maldito se los ve esto fue el primer año que bueno agarramos la mano fíjense ahí está el bobollero ahí está el malezo y acá está la grama pero remir florecido pero este año que ya está más en ritmo ¿te pasan estas cosas? no además está lloviendo un poco estoy entrando justo estoy como por detrás no no estoy dentro justo pero tampoco te quedaste sin pasto en enero sí en enero se agarró como 20 días si el pasto estaba así en este color ni te cuento ah bueno esto lo hago después por suerte lo hago bueno muy bien esta foto si está hay tiempo que hacer esta foto bueno esto está comido este parece lo que vimos recién que ya está como todo florecido estos son todos presentes esto se lo dibujé yo con el powerpoint porque no se veía el poder porque se veían las parcelas pero esta no está comida esta tampoco esta tampoco esta sí esta acá sí y las que se ven por acá están en distinto que los rebrotes veo que están claro esta está más verde esta está más pareja ¿el monte ese es la casa? este no es la única que estaba ¿lo usan como espacio social? ¿o no sé de calor? no no tengo espacio social este monte tengo cuatro parcelas que lo disfrutan que coincidió ahí justo si me gustaría hacer una implantación de alguna especie que se anteviene la zona para dar sombra en cada parcela eso es lo que me falta hice un intento de siembra de la eucaina no sé si lo buscan de la eucaina que me iluminó esa augustiva que nacen de la pastorea también pero que otro capítulo me fue mal porque no sé si el grano me la asfixió o el nacimiento no anduvo en Chaco si tengo muchas hectáreas de eucaina y la verdad es que es muy buena pero sería por una charla aparte es una augustiva que fija nitrógeno y te la eucaina es una leguminosa que se la come los bichos y le pastorea los bichos entonces te mejora la dieta es fantástico es muy común de ahí para arriba en México Australia en Bolivia la especie es de América solo que los australianos se la llevaron para allá la mejoraron y a ver se hizo mucho en Latino se moría en la hacienda cuando nos comienes en Centro de América se hizo mucho antes se moría la hacienda porque era tosica pulimos una bacteria y primero la inoculamos y ya no la inoculamos no, no se inoculamos inoculamos los rúmenes con esa bacteria al principio la prehistoria que estoy hablando yo empecé no, no hace tanto hasta hace poco de parte bueno no es la prehistoria para 20 años ¿es bien? si o menos hasta hace poco a Sanitaria General de esa en el Chaco inoculaba bueno inoculamos con la bacteria que evitaba que la toxicidad tengo el cogote de una visada que se bueno y ahora ustedes en el Chaco ya no se ha infectado esa bacteria se ha diseminado por todos los rúmenes y con la misma bosta se va a intoxicar se va a ir infestando bien digo el pato y ya están grandes como el coronavirus ya lo tenemos rebaño pero perdón volviendo a eso sería una buena cosa porque yo da sombra da nitrógeno al suelo y la comunidad lleno de la eucadena es una simplicación más decisa y si siembra ya da volumen nosotros le da o sea hablamos hicimos dos por la uno con plantines un laburo bárbaro y la 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 bárbaro se ve que en el mismo horizonte que explora la raíz en ese primer año con la que compite la bárbaro y el trato vegetal el vacío en este caso la grama y la debe ganar en cambio en el Chaco hicimos dos experiencias una nos fue muy bien que la sembramos sobre el rastrojo de soco de sordo perdón junto con la otra metérmica que se llama brachiali que tengo allá y ahí anduvo bien en cambio el siguiente año que ya estaba implantada en la pastura fumigamos la línea con parcuato la minicida creo y le compite un poco cuando rebotó la manta de la pastura como una ficción pero anduvo pero si no la sembran directa y anda bien más o menos cuando tienes ya un metro la podes pastojar y después el animal la come o se hiela y rebota abajo de vuelta como herracia arbustiva ya le mostré una foto de hecho si no controlas con dientes hay que entrar mecánicamente porque ya es un problema entonces por eso también hay que hacer problemas bien interesidos si no no lo manejas no es común en nuestro valle porque nosotros no tenemos eso es común de mucho de centro a medio del norte del norte de Chaco para allá los meronitas en Paraguay son los profesores esos son los que la doméstica pero bueno nosotros no se le hemos dado no se si en follaje le dan porque no es común acá de hecho acá ni se vende acá bueno lo recuerdo le busco una foto le muestro se hiela y brota de abajo de vuelta en Córdoba en la ciudad hay bueno esta foto es del verano pasado cuando empezamos a hacer el de Angordia Campos acá le damos maíz y bueno pastoreaban por supuesto y compramos dos fiernos si ahí tenemos flojo compramos un poco feo tiene que comprar hacienda los dos los dos no pero compramos nosotros mi comunidad lo está acá pero esto creo que lo compré yo bueno no se pero veo que si te metes muy baratita hasta que te de compré el tarmero hasta que te de compré el tarmero bueno si bueno no digo de instalación no si y el manejo es simple si vos lo organizas fíjate uy ese común todo comer es como simple el manejo por supuesto manejamos poca cantidad 4.000 carneros bueno quizás claro son 66 estrellas si con dos personas y podemos atender más animales con dos personas sin caballos sin caballos todo pie todo pie todo pie te siguen te siguen así porque ellos ya saben que les toca el cambio entonces bueno es de una foto que salió pero no pasó son lo mismo son lo mismo de alta son mucho más lindos ahí están prendidos es de una grasa como empaqueta y mejora cualquier cosa lo ven y este bicho está bien recreado no voy a decir que está mal recreado está bien recreado es el monte que ha sido claro que estos animales estuvieron con maíz como dos meses bueno una foto de la hemora de corral ese mismo día la foto en el en corral y esa la dieta es ¿sabes algo? si lo de maíz si lo de maíz todo hecho en el mismo campo grano de maíz partido húmedo nosotros el maíz lo cosechado húmedo lo partimos lo embolsamos que en este caso le encontré me di traje me quedé sin maíz cosechado húmedo partido y le empecé el stucker el maíz entero y normalmente no si va todo el boste el maíz los maíz los maíz eran grandes así que descubrí que ya lo sabía por supuesto pero lo comprobé que no lo comprobé lo comprobé es que nunca más es tirar plata es que era algo húmedo si si el húmedo es fantástico y el producto final las medias reses de producción propia y ahora ya le paso el micrófono a Guille y le voy a contar un poco esperen antes que pregúntame eso pregunta vamos al sistema cualquier coincidencia que haya habido con lo que este chico ha dicho es mera casualidad coincidencia con lo que hemos visto en la materia nosotros es de pero no mera casualidad yo no he preparado algo con usted no entonces que es claro si todos nos vienen nos traen para que nos digan lo que nos dicen no he preparado nada es claro alguna pregunta me mandó una vida con unas preguntas que no tienen nada que ver con la parte productiva y yo peña ¿qué querés que cuente eso? ¿han sacado conclusiones hasta el momento de los kilos o los resultados por hectáreas si han medido la producción de carne si el primer año con las primeras hectáreas que tuve en el global no me acuerdo si eran 600 kilos de carne por hectárea incluyendo los kilos del corral pero lo determinación usted sabe corral y pasto o sea recría campo en invierno con diferido recría pastores de verano y los kilos de corral nos falta salvar este año y es un número también importante porque es el que determina o no la actividad porque tu costa por tu mirada es una soja y con la soja comparada con la soja bueno y ya está el desafío el año pasado 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 pero el año pasado o sea si era competitivo el año pasado todavía le quedan a él restarle los kilos de corral hacer como hemos aprendido acá y calcular solamente la producción de pasto del pasto eso en términos de márgenes también son bastante competitivos y a su vez lo que está bueno se entiende aún poniéndole un costo de alquiler en el suelo sí y lo que está bueno de este sistema es que es como que diversificás y por ejemplo este año que en enero fue un horror después de agricultura llovió milagrosamente se acomodó y crees que los alimentos van a andar dentro todo pero que fue el año bueno pero si el año seguía nefasto la agricultura quizás perdés una fortuna y en este sistema o vendo los terneros en la feria o le doy el cobre un poquito de silo en un mes de enero que nunca lo imaginé que en enero le cerrar todo que la verdad es que es insólito y después ahora tengo una hacienda espectacular el pasto de los terneros acá y no me pasó nada a mí desde el punto de vista de ganaderos tuve que salir a gastar un poco de silo y de grano pero hoy hoy en Alejandro me mandaron la foto imagínense en mercedes en mercedes en el todo en el medio o no sé hoy nosotros tenemos los maíces bebe que lo hemos visto en los minutos imagínense el dejo en esta mañana si acá el pasto te lo puede llegar a golpear un poco en el área no, no, no pero estaba prosticado cuatro cuatro ya esto es térmico ojo en siete en que me la pastura en los primeros años ya son competitivos con la azucaricultura sin considerar tal vez que a lo mejor en los próximos cuatro o cinco años así este tipo de pastoreo por ahí mejor es la fertilidad y productividad en teoría así debería ser que el bosteo la orina el doble manejo la pastura porque esto ¿cómo arrancó la idealidad? porque volvieron a la ganaría después de muchos años arrancó en el campo del Chaco que son como tres campos o sea cuando la empresa lo compra en el año 2006 antes de nosotros empezamos a trabajar lo compra mi padre y mis tíos eran como tres títulos o sea son tres tres campitos por separado y alrededor de la casa al en el Chaco hace mucho en esa agricultura algodón girasol disco 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 y estaban como muy irresionados esos lotes y la agricultura por ejemplo en soja no para hacer 18 sino quintales el rendimiento entonces dijimos no bueno esto no va entonces hicimos un ensayo de pasturas y probamos con la brachiaria que es una media térmica también parecida pero ¿tienes acá de usar brisanta? si esa de Toledo y ahí empezamos con la ganadería en aquel campo y después la producción de brachiaria también se nos vino abajo como se estaba ¿como se empezaron con recrita y terminación o con vacas? ¿con qué empezaron? recrita y terminación pero nunca pensando en el pastoreo ni el de campo solamente por una cuestión que tenemos unos lotes muy bajos que la agricultura se agregó a 100 y cosechaba a 70 y tal por un 30% de la pérdida y a su vez esas 70 que cosechaba eran de lindes muy bajos entonces llevamos la ganadería y después surge la idea de mejorar esa ganadería con ganadería regenerativa mejorando el pastoreo el ensayo lo hicimos en Córdoba por una cuestión de hacer una escuela nosotros acá y después trasladarlo allá a otro volumen fue como que una cosa nos fue llegando a la otra pero mejor el suelo nos aburríamos apareció pastoreo vendamos carne incluso ahí se cruzan los dos caminos vendamos carne desde pastoreo el tema una hectárea de soja hoy valdrá hacerla 300 dólares 350 400 dólares bueno ¿cuánto cuesta implantarnos? sí 500 dólares o se echa y todo me acaba de decir que tiene 5 bichos por hectárea entonces una hectárea de soja hay que ponerle 500 dólares para arrancar ¿se entiende la cuenta hasta acá? ¿me sigue? sí este para arrancar tiene que poner 5 bichos ¿se entiende lo que estoy diciendo? cada bicho vale y hoy vale 50.000 más cada bicho más 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 50.000 para que sea fácil la cuenta 180 kilos 50.000 por 5 ¿cuánto es? multiplica 1 1 multiplica es que son una mierda ¿cuánto? 250.000 dividido 200 pesos ¿cuánto es? 1.000 no porque son dólar oficial dividido 100 bueno sí sí es otra ¿cuántos dólares da? 25 no no puede ser 25 no tiene que vivir por 200 déjame el favor dividido por 200 porque los 500 que me deten son oficiales más bueno quiero que vean la dimensión la dimensión de inversión que tiene una vecina son 2.200 dólares que hay que empezar para empezar a conversar ¿se entiende la cuenta que estoy diciendo? un viejo que tiene sectaria y dice a ver qué hago está seco tiene que alquilarla porque quizás no lo saca alquiler tiene los quiles para arrancar con la ganadería solamente de Hacienda necesitan ¿cuánto dijimos? 2002 sí sumarle la implantación que no se la suma si lo han nombrado todavía no le he puesto a la esto es espectacular pero el debatir esta cuestión tiene que ver con una decisión empresaria que va más allá porque hay que poner esa platita ¿me sigue? por eso el primer año que hicimos 26 hectáreas el ensayo la compliqueó porque si no no nos rendían dos personas tan cien animales no es que no debita claro que no debita y es competitiva pero el paquete el paquete que hay que poner es bastante más gordito que el otro paquete ¿se entiende? ¿me explico lo que estoy diciendo? ¿en cuánto tiempo creen ustedes que van a motrizar toda la inversión que han hecho en la C66? no sé hasta que nos cansemos de pegarle cara para, para, para es que en el fondo teniendo esa inversión de bichos nomás la inversión si, a su vez la inversión del bichos es líquida claro la agrícola vos podés invertir y capaz que fue mal y quedaste menos 500 y peor y tenés a alguien para ir para sembrar lo que no tenés y se alquilaste peor porque tenés que pagarle al arreglado al dueño del campo la papa ¿sabes cómo es? es armar el sistema y capitalizar la hacienda al principio hasta que vos tengas tu capital ¿se entiende? eso pasa en el campo de charla si yo te hago la recrea traeme los bichos yo te hago la recrea y yo me voy quedando con los kilos y así uno puede empezar que es casi poner tecnología de insumo del proceso ¿no? hotelería bueno un hotelería pasto ¿sabes? inclusive hace un collar y venderle alimentos con la hacienda de otros en principio para arrancar si dijeron a donde paso ¿cuánto es la inversión de infraestructura y bástica para arrancarla? y le tengo ahora acá no lo tengo pero sí sí está pero no me acuerdo el momento de ser pero no era así guau no a mí me suena la cosa que se llama el cuchero que 500 corre con el caño no es menos no es menos en alambre el caño con caño y alambre nada más que es para llevar agua a la paza ahí te lo voy a decir debe estar por no debe ser tan ¿y en Chaco pensaron hacer vaca de cría como para amortizar sus sedes? no la verdad que no porque es tanto el volumen de carrera que necesitamos que necesitaría que tener muchos vientres y no tengo superficie para tenerlos entonces prefiero priorizar las hectáreas que tengo que es lo que peleo el tiempo con los recreas que estoy en una hora que hacen cría y yo no porque en la misma hectárea hubo mucho más kilo de carne con la cría que con la cría y entonces ¿sabe también de la raza más rústica para el Chaco no ser tan caminicera o estética como la del Con bueno pero la pregunta de Chaco si pero si yo hacía ¿vos haces para hacerlo acá? no para allá para abastecerte y ahorrarte lo que es la compra sí un brazo y compremos todo pero lo que hemos apuntado ahora el lápiz a comprar bueno y ahora que los costos de comercialización bueno ustedes venden carne pero si no te define un poco lo que dicen compra o venda ahí debe estar el cuento de que como tiene la boca de expendio por eso me interesó traerlo porque la comercial empieza a pararse acá ya nos va a decir acá en cuanto pero después está la otra parte que en el fondo eso tiene otro tractivo y debe tener otra cuenta espero Dios me ilumine que sea así si igual yo no sé mi padre así es cría en tutorial hace 20 no se sabrá cuando yo era chico hace 20 años había 3000 vientres había pero las hectáreas que tenemos que son pocas es mucho más rentable hacer de cría que cría como que si tienes un campo en otro lugar que solo cría si ahí cría chocho que se en internet pero la verdad prefiero comprar bueno que ahí hay además si hay mucho en la zona para comprar bueno mientras busca mire son así que tienen que ser ¿ha terminado usted la primera parte? si no quiero la segunda parte así que podemos el corte ahora y bueno esa es para terminar ahí viene la otra parte que sí que sea una boleta ¿cómo se sabe qué? ¿qué es eso? ¿quiere siempre compran la imagen de los productores donde han dejado armado si yo vengo a comida es probable que lo han visto en alguna foto ¿compran directo o vas a la feria y...? ¿y alguien? este año me propuso eliminar la feria y los comisionistas los compro porque viste los videaditos no compro más por un videadito si no voy a verlo porque siempre te ven conmigo no hay un terreno mal ya te pagaste mil litros de azúcar y la hotel horas de caminamento y siempre hay uno que te siempre te mandan un terreno mal así que compro todo voy y lo veo lo que realmente la feria son las compras fuera del temporal un poquito viste el efecto de un mes quince, veinte para ser pastores necesitamos 40 cabezas mensuales entonces las compras fuera del zafra ¿es que lo sentís ya parecía los cerdos esto? sí, sí hoy le decía él necesitamos transformar los cerdos en una ganadería si el vecino de la zona es siempre si la zafra es de marzo hasta marzo bueno pero si yo nunca me voy a tener ni idea de la ganadería propia todo el año por eso se decía lo de la vaca de cría vos podés hacer tipo una fábrica de terneros ¿me entendés? programar lo bimensual o algo así como para vos de ahí manotear tu producción teníamos dos mire el salvaje ¿dijo ese? no el salvaje el bindi acá en el disco que tenía dos meses de servicio bueno pero hay alguien que también es parte lo va a tener una época dos meses dos meses dos meses distintos grupos es fluida la vaca si podés tenerla bien nutrida con algún tipo de flash capaz que sí si se da servicio tanto de primavera verano como de otoño claro no tiene que ver con la luz con nada así que en cuanto a los proveedores tienen mucha variancia en los rendimientos finales digamos por ahí que si yo le compro a un tipo a otro tipo se nota está buena si está buena la pregunta lo tenemos que medir si justo lo sé te respondí a ella trato de comprar o dirme como a la mano de mis proveedores ya fijos y al principio como que te das cuenta que son de tal a tal pero si te gustaría hacer un poco más prolijo y medir lo que sea con una caravana electrónica para poder identificarlo y así change el ángus de ella es mucho más lindo que ríete más el próximo paso es incorporar una alianza estratégica esa también tener esa ese claro trascendibilidad de ese animal y decir che mira los que le compramos al furado natal siempre nos rinden más que los otros menos ¿no le compramos más o le negociamos? ¿que si es cool el que comprando así de marca líquida no del comisionista que te revolve que tienen de 5 guías no cuando va le decís che bueno le compro 200 a él 100 a ella y yo lo conocí por todos los años eso es lo mejor porque ve las vacas ve cómo trabaja viven todos parejos hay otras diferencias ¿encontraste no? si me da 780 dólares por hectárea con los terneros y 390 sin los terneros y hay algunos lotes con pastura implantada y otras no y el modelito es muy similar al tuyo solo que con bebedero móvil no sé cómo eran no sé son fijos son fijos son fijos y en vez de cada no tenían calle al medio eran 8 claro y también qué época qué número está el de la universidad claro este es un salto exactamente esto fue en mayo del año pasado lo presente del proyecto 76 estaba el dólar mira bueno hacemos descansos descansamos 10 minutos y venimos con ganas de vuelta que viene el otro paso bueno vamos pastores casa de carnes la bajada de línea del nombre de la marca es la bajada de marca hablando técnicamente de comercio y el pasto res es el nombre que le pusimos después de muchas tormentas ideas que básicamente es de pasto y res esa es un poco la idea del nombre pastores se desarrolló pensando en el valor de la producción de carne de la empresa en el establecimiento agrobanista tutorial aprovechar la estructura de la misma y las ganas de desarrollar algo nuevo comercializar carne basada vacío de primera calidad en manera online utilizando el canal de venta de delivery o pick up por local recién comentaba en el break que la idea al principio era vender carne basada de manera no presencial esto surgió prepandemia después la pandemia nos ayudó porque era la única forma de vender pero por una necesidad que en la ciudad de Córdoba hay muchos barrios lejos de los centros o fuera de la circunvalación y todavía hay comercio pues no tantos y hay una necesidad tal de de proveer algo entonces dijimos bueno yo cada vez que voy a mi casa no quiero sacar más el auto capaz que parezca en una ciudad más chica raro pero haya una que volví a tu casa con un tráfico no querés más salir entonces era bueno mandemos carne de delivery a casa y que nos compren mucho volumen era un poco de una idea después surgió la idea de que vos hagas tu pedido de manera online y lo pases a retirar y después nos fuimos hacia la venta también en local mismo entonces tenemos los tres canales de venta también era la idea de cambiar un poco el concepto de carnicería de barrio y no tener la necesidad de ser amigo del carnicero que es una cultura algo muy fuerte nosotros que somos amigos del carnicero o desconfías si vas a una carnicería que no lo conoces decís acá me van a cagar me van a vender una cosa por otra son muy machistas los carniceros también es muy normal que vaya la mujer y le den otra cosa por nalga entonces era romper ese mito y esa tradición de la carnicería y llevarla a una carnicería moderna donde vos tengas tu producto envasado con el quilaje y el nombre del corte no tenga que ser amigo del carnicero podés tener buena relación pero no tener que tener una conversación para que te venda un producto bien por otro lado también lo vemos más higiénico mucho más que una carnicería hoy quizás cuando empezamos con este proyecto fuimos muchas carnicerías a ver y si vos te pones a pensar siempre el dolor fuerte mosca sangre en la batea la carne que no se vendió la vuelven a guardar ese manosio y de vuelta por ahí no nos damos cuenta pero no es muy higiénico que digamos con el vaso vacío vos eso lo eliminas porque después estáis envasa en serie además una cosa que me encanta a mí preguntar es usted dio una charla parecida a esta en la FACO en Córdoba y le dije a los chicos ¿ustedes se comprarían un Fernet sin marca? o que vengan una botella así sin etiqueta o un yogur o unas galletas no bueno con la carne pasa más o menos lo mismo el sistema de comercialización de carne en Argentina es prehistórico y en muchos otros países que baje un tipo con la media red al hombro al aire libre que la tiran ahí en la mesada que el tipo te esté hablando che te corta la grasa es un asco no es muy limpio eso en otros países del mundo se comercializa o en basal vacío o en bandejitas esas de atmósfera controlada no sé cómo se dice y acá todavía se sigue comercializando como hace mil años hace un trozo de carne que te muestran en la bolsa y te lo llevas a tu casa en el auto o en la bici o en la moto en el rayo del sol con mosca y bueno un poco era como tratar de transmitir a la gente que esta es una carne que si bien la carne es de buena calidad o creemos que es muy buena el envasado y todas esas condiciones bueno le dan un plus al producto que no es lo mismo que muchos lo comparan bueno pelota de carne no son productos diferentes perdón me preguntaron en el descanso si quisiera algún comentario sobre la sanidad en el sistema que si gaste podría ser dos tres si con respecto a la sanidad como les contaba nosotros no hacemos la cría o sea yo compro los terneros cuando lleguen al campo bueno los primeros días están en un corral ahí les damos rollo de alfalfa si tenemos alfalfa en ese momento o si no si lo de maíz y aún una ración bueno balanceada y después y que pasa ese estrés del viaje de la compra de la feria donde vienen pos de estete le hacemos bueno aplicamos vacunas para el complejo eclostridial respiratorio de querato a unas tropas y a otras no y bueno y un antiparasitario ahora estoy usando rico max un rico vendazol y en el campo de Chaco inmunizamos contra el plasma y contra la babesia con la vacuna del INTA acá en Corvo no hace falta pero allá sí porque la verdad que si no hay mucha si hay mucha repata y que te contagien bueno no hay problema de lo que ustedes sacan para las animales tuyos si ¿usas el 100% o hay cortes que 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 obviamente al principio nos llevó un poco la ansiedad de arrancar a vender y empezamos comprando medias reses porque todavía el sistema pastoral estaba pero bueno haya ganas de hacer y ya tenemos todo porque bueno compremos medias reses del frigorífico que conocemos ahí fue cuando nos empapamos y también para aprender un poco el el desposte y todo el trastien de la carnicería como le dije al principio de la presentación veníamos de vender animales en pie a que te bajen en media reses y ahora que hacemos entonces bueno todo eso nos llevó a decir bueno cambiemos lomo en el barrio donde la gente no lo puede pagar y le vendamos nosotros la aguja después nos dimos cuenta que a veces estamos estamos diciendo que queremos carne inocua sana etc y decimos esta gente anda a saber cómo guardo ese lomo si es de la semana pasada si lo tuvo si apagó la cámara en Córdoba la gente apaga la cámara me ha llevado me ha tocado de vendemos partes que no salen mucho y las llevamos a barrios bastante humildes y dicen pásalo dejalo en la cámara vos a la cámara y es un horror la cámara hasta un perro había dentro entonces todas esas cosas esos errores los cometimos al principio de hecho íbamos a hacer este proyecto con un carnicero de Totoral para que él le hiciera el desposte y el envasado y no solo la parte comercial y después cuando empezamos a profundizar de la inocuidad de la higiene de lo que necesitaba el vacío para que se haga bien era inviable porque su carnicería no tenía la capacidad o las características de frío la costumbre del carnicero de lavarse las manos de usar una cofia porque vos metés en la bolsa algo y lo explotas o sea algo bueno lo potenciás pero si metés una bacteria o algo o un pelo entonces toda esa cultura de un carnicero común era inviable con lo que nosotros queríamos entonces un poco les seguía diciendo lo que era las virtudes era el envaso el vacío que nosotros queríamos hacer el otro era también el control del producto vos desbajas 10 maires tenés 10 vacíos 10 matambres 10 pelletos y en una carnicería no queremos depender de un carnicero que nos diga si esto se vendió esto no se vendió y me da cierta desconfianza depender de un carnicero porque de verdad nunca me generaron confianza y después lo viví y hoy no hoy no trabajo con carniceros tratamos de tomar gente que no sepa nada del oficio y que aprendan porque las experiencias que tuvimos no fue muy mal o sea les costaba mucho entender hacia donde nosotros íbamos bueno después también el vacío te permite jugar con los afertes y demanda el vacío te da unos 15-20 días de durabilidad la carne y vos la carne la vas posta y tenés que venderla toda entonces el vacío te permite manejar ese buffer cuando al principio de semana sale la mala pulpa el asado más a fin de semana eso por ahí juega un poco con el vaso al vacío o hacer ofertas se me clavó este corte le doy un poco o sea sé que está estacionado tiene 15 días de vacío puedo venderlo la idea es que se rote la cantidad posible por una cuestión si no el negocio no cierra pero bueno te da esa ventaja no tenemos una cámara de frío bueno esta diapositiva era antes pero ya lo hablé al principio cuál fue la historia nuestra Pastores también lo nació en plena pandemia el año cuál fue el 2020 en septiembre arrancamos y tuvimos toda la época del encierro buscando locales a dónde alquilar averiguando bueno la verdad que fue bastante caótico pero bueno si no lo hacíamos ahí no lo hacíamos nunca quizá la pandemia nos ayudó a animarnos a alargarnos a hacer esta parte comercial la idea de negocio como les decía es un negocio es un negocio de margen chico y de mucha rotación cuando empezás uno hace los números de la carne y dice el carnicero vende a 1200 pesos el kilo pero cuando empezás a comprar en pie lo que te rinde después de que te rinde la media res por el hueso y la grasa que no puedes vender más los costos fijos más el envasado te termina saliendo casi que vendiendo el costo es un margen muy pequeño y de mucho volumen también el envasado requiere estándares de calidad muy alto que es lo que me costaba al principio transmitirle los carniceros de lo que es el frío el higiene si ustedes hoy ven la sala de exposte trabajan con cofia con guantes vas a una carnicería el carnicero sale fuera un cigarrillo te ve que entrar lo apaga y te sigue atendiendo todos esos hábitos los dejamos afuera y bueno tratamos de salir algo un poco más higiénico bueno es un nuevo paradigma de venta online y digital también no estábamos muy acostumbrados a comprar carne online si no ir a la carnicería y también es una carne estandarizada quizá estamos acostumbrados a decir dame esa costilla y cortame la de tres dedos o de un dedo quizá acá la única forma de que esto funcione para trabajar en serie y rinda es estandarizar los cortes entonces la costilla nosotros la cortamos de tres maneras distintas vos vas a elegir si la caer es finita o qué medio costillar o normal y así todos los cortes al principio nos costaba un montón porque no bueno porque yo la quiero bifiada la nalga si viene bifiada yo quiero el trozo bueno fuimos yendo y viniendo según la demanda para poder llegar a una estandarización nos sigue costando porque a veces te piden che te puedo hacer el vacío entero si te puedo vender el vacío entero pero tenés que avisar antes porque nosotros bajamos la MRC y despostamos y vamos envasando el vacío se corta por la mitad y se envase ¿se entiende? ahí estoy siendo muy rápido ¿tienen más o menos ustedes? sí lo hacemos nosotros bueno los cables comercialización como les decía vendemos online con una plataforma digital parecida a Amazon Mercado Libre donde vos entras a pastores tenés todos los cortes por familia pulpa o asado vaca cerdo pollo etcétera y va agregando el carrito después cuando vos mandas ese pedido te responden por Whatsapp automáticamente una persona coordinás la entrega la forma de pago y se reparte a domicilio o elegís la opción buscar por el local si esa en realidad hay unos chilenos que tienen se llama Wataform que es como de Whatsapp pero Wataform que vos está como hecho y vos tenés que cargar las fotos el nombre tuyo y te cobran fijo lo que podríamos hacer una página web propia pero bueno todavía no era una inversión alta esto la verdad que estaba piola y para arrancar anduvo bien costaba también que el consumidor se acostumbre a entrar a la página y te decían no yo quiero te mandaba un mensaje texto o un Whatsapp después nos fuimos adaptando porque si no no vendés nada entonces tenés que tratar de vender como sea entonces pero bueno tenés gente que está acostumbrada a la plataforma y otros que le mandan un Whatsapp a la chica que ya la conocen mandame esto esto y esto y listo vos mandas Whatsapp muy bien después muy bien muy simpática también surgió en el medio el canal de venta de reventa que tenemos en Córdoba o acá imagino también el padel fue un furor en clubes de padel tenemos heladeras de pastores entonces la gente va a jugar al fútbol o al padel y se queda en vez de decir cuántos somos para hoy o quién compra el carne van juegan al padel y después che nos quedamos cuatro o los dos o tres y compran ahí hay una heladera en el club y yo les vendo ellos se quedan con la comisión y así de eso tenemos en algunos casos nosotros ponemos heladera y en otros le ponen ellos sí, obviamente pastores y todo tenemos verdulerías en vinotecas en kioscos en Córdoba hay muchos dragstores que se llaman que son kioscos que tienen de todo tipo almacén despensa bueno esa foto canal de venta que fuimos averiguando o sea la realidad nos fue llevando por ese camino y después también tenemos ventas en restaurantes y en gastronómicos que son también los que me permiten sacar lo que a mí por ahí me cuesta o quizás el volumen a veces le gano muy poco pero bueno me saca de golpe todos los lomos que a veces no puedo sacar como les decía recién también el corte quizás lo más difícil de este negocio es la integración de la media red de poder vender todos los cortes siempre bueno después nos fue también llevando el público que quería ver la carne me dicen si yo confío en vos sé que va a estar buena pero quiero ir a ver a nosotros nos gusta ver a los hombres que tienen cámara asada quieren ir a ver creen que viendo y tocando va a estar buena pero bueno perfecto y entonces nos llevó a abrir otro local un local propio ya con heladeras y ya la carne exhibida para que vos vayas cuando quieras y compras al principio nosotros éramos medios reacios para no caer en un régimen de comercio porque no estábamos acostumbrados al comercio a llamarle la cierta esclavitud del comercio que está todos los días pendiente que se corta la luz pero bueno la verdad que no fue tan malo como pensamos y el público tuvo mucha aceptación y también hay gente que no está acostumbrada a tanta planificación de decir voy a hacer el pedido porque a veces lo quiero ya entonces bueno abrimos la boca de Aspendio propia y eso fue en septiembre del año siguiente o sea el año pasado ¿cómo hicieron para entrar en el mercado? y al principio te digo la verdad fue mucha boca en boca de gente conocida como todo negocio che me puse una carnicería bla 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 y después las redes sociales me ayudó mucho para ser conocidos hoy la oferta y promociones al principio era oferta promo de boca en boca de boca en boca manda a comprar manda a comprar sí o sí no al principio la verdad que muchos muchos que estaban en el negocio me decían al principio van a vender a los que conocen porque te hacen el aguante que se yo después van a quedar los que realmente les gustó o les sirvió y después van a estar los clientes que realmente son los que son tus clientes y de hecho y de hecho pasó hoy por hoy conocidos propios tengo algunos no más que compren porque también viste es muy cultural hay muchos que están con un carnicero y no pueden son infiel a su carnicero y son yo tengo amigos que dicen no me encanta tu carne buenísima pero yo soy amigo de don ramón que me guarda mi ventrano bueno andá don ramón en realidad justamente estamos buscando captar clientes que no sean esos de los clientes exactamente o mujeres o chicos o gente que no se siente cómodo en una carnicería porque no saben qué comprar bueno buscamos ese cliente también o el cliente o más organizado el que es fanático de su carnicero y balazón y se jacta que le dieron mejor vacío todo no lo quiero porque yo no se lo puedo dar o sea va a ser el vacío tan bueno como él consigue pero él no va a encontrar eso acá porque atrás va a estar un chico que le atiende le va a decir acá está su vacío nos vemos no le va a charlar de lo que le gusta charlar al macho yo quería charlar con la chica vos querés charlar con todo me interrumpo un segundo a mí por ejemplo yo no hago asado pero si me gusta hacer las compras el asado toca hacerlas y me emboró a ir a la carnicería así a hablar con el carnicero a decirle esto si este no a mi que vos vas a entrar a la carnicería a la carnicería a abrirle la adre y te se arriba y todo lo que he hecho son todos iguales agarras uno y lo pones y como que no no tenés que estar ahí sufriendo cuál te va a tocar vos vas a abrirle la adre y tú como si fuese un lácteo y lo elegís y lo llevas ahora esto está muy bueno bueno estos son lo que les comentaba recién la plataforma esa esta es la plataforma pone el teléfono dirección parrilla ternera cortes sin hueso después tenés cortes con hueso y así vas escroleando el celular o la compu y vas agregando el carrito esta es la cancha esta es la cancha del club de padel y el fútbol 5 o 7 este que hay en Córdoba con heladera esta es la caneta con frío y hasta hace poco empezamos con pedidos ya para los pedidos fuera de turno dentro del horario que nos podemos llegar a despachar esta es para captar a los chicos que quieren ya un bife o un asado o lo que fuere y no quieren ni bajar a comprar pucho ¿de Córdoba van a Río Cuarto o como les refusen provincia? no hoy por hoy tenemos la habitación realmente provincial en la ciudad de Córdoba a Río Cuarto no nos hemos planteado todavía irnos más lejos de Córdoba porque nos falta volumen quizás hoy por hoy van a ver quizás un o sea que Peña tiene que ir a comer acá ahí vamos a llegar a eso esta es la sala de desposte miren lo que es eso que también y hace frío ahí adentro y ahora eso es un área de condición acá atrás está la cámara de frío esta es la sala de desposte y acá está la recepción y nada más arriba hay una sala que vamos al día de mañana cuando crezcamos a hacer la sala de elaboración porque hacemos milanesa hamburguesa fajitas ya listas para comer y el día de mañana si crecemos esto convertirlo en cámara de frío hoy está con aire acondicionado a lo más bajo posible pero la carne tiene que salir de la cámara con menos de 7 grados cuando llegue la carne hay una cámara si la carne viene del frigorífico y no está con esa temperatura se deja la cámara hasta que se enfríe y recién se envasa porque al principio bueno muchos de los errores que teníamos que era el envasado no se llevaba bien o no duraba bueno fuimos aprendiendo hasta llegar hoy a un termocontraíble que es envasar el vacío y después un agua de baño maría caliente luego se encierra el envase y queda mucho más cerradito ¿agregar otras especies? agregamos cerdo y pollo después agregamos fiambres vino después viste que da un servicio al cliente bueno yo compro la carne pero también a mi carnicería compra el cerdo vendemos cerdo y vendemos pollo y una marca de vino como para salir si quiere comprar vino anda en la minería pero tengo uno para que safe igual que fiambres tenemos un salame un queso una bondiola ahora si quiere una picada de mucha variedad va a ir a una fiambrería pero más que todo dar un servicio y que tengan ahí la mayor cantidad de cosas posibles bueno acá se desposta y se envasa manteniendo actos de estandar y calidad es un cambio paradigma de recursos humanos como les comentaba hoy por hoy los tres carniceros que trabajan hoy ninguno sabía nada de carnicería porque los carniceros que tenía era complicado la sala de duración está hecha con pales de refrigeración para facilitar su limpieza y mantener la temperatura adecuada para el trabajo de la misma la sala de productos elaborados además del envasado de productos tenemos la línea de elaborados milanesas de ternera penchetto cerdo y pollo hamburguesas brochettes y otros productos el objetivo de pastores como cuando lo pensamos lo pensamos a más largo plazo ir de estado por etapa o sea no pretender ganar plata en la primera etapa sino aprender que era la etapa número uno como primer objetivo buscamos estandarizar nuestro producto y servicio lograr la continuidad y calidad de la carne que comercializamos hasta que no tengamos eso seditado no queremos pasar al otro paso formar un equipo eficiente capaz de tener autonomía para llevar adelante el negocio siguiendo las pautas de objetivo de la empresa eso también hoy con un año y medio o recién ahora nos sentimos cómodos con el equipo que tenemos delegando y también ellos entendiéndolo que nosotros quedaríamos entonces todo esto después captar una base de clientes que nos permite mantener nuestro negocio esto es más o menos hasta que no tenga ciertos clientes que permiten un negocio no puedo salir creciendo ¿cuántos son? hoy vendemos más o menos 6.000 kilos de carne por mes al principio empezamos con 3.000 hoy estamos más o menos en 6.000 6.500 5.500 más o menos entre las 3 especies vaca el 80% el cerdo y el pollo un poquito y después aprender los pormenores y detalles del negocio que bueno al principio no sabíamos nada de todo esto y bueno entonces estos 4 pasos hasta que no los tengamos bien enfianzados no queremos ir para adelante porque si no el golpe iba a ser más grande la etapa 2 ya era posicionar a pastores como una alternativa de calidad o sea ya que el cliente ya nos elige y diga che ya existe esto hay otras marcas en Córdoba hay 4 o 5 más acá ya que la gente ya está en boca en boca y nos conozcan asegurar una rentabilidad acá ya si en esta etapa ya estamos buscando tener una cierta rentabilidad o por lo menos una par de plata generar otros negocios derivados y elaborados hoy por hoy por ejemplo a un club de rugby de Córdoba le hacemos todas las hamburguesas para el tercer tiempo que antes al principio era ¿qué hacemos con toda esta carne? bueno se las vendíamos a un carnicero por nada entonces también en esta etapa era también generar ese de valor de los productos que no eran fáciles de vender y llegar a más puntos de venta al principio teníamos una sola cancha de padell hoy tenemos como 4 o 5 puntos de venta y abrimos nuestro primer local ese era como el objetivo de la fase 2 que bueno lo abrimos en septiembre del 2021 el objetivo de la fase 3 es integrar la producción de carne de agroganita genera un producto diferenciado acá ya empieza a convivir la parte productiva con la comercial al principio de la fase 1 usamos medias reses de cualquier frigorífico en esta ya sí o sí tenemos que tener oces el cambio que estamos haciendo ahora que es toda la carne que se vende en pastores viene de Totobal aumenta la capacidad de desposte que de más o menos estamos ahora justo en una transición llegamos a los 6.000 y pico de kilos y ya lo que tenemos nos está quedando chico la cámara de frío la sala ya estamos con ese puja de nos quedamos cortos incorporación de otra sucursal en otra zona de la ciudad hoy estamos en la zona que nosotros somos de la zona sur de Córdoba estamos en esa zona de confort donde conocemos mucha gente y sabemos que hay volumen el próximo objetivo es irnos a otra zona llegar a más sucursales en Córdoba más otros puntos de venta integrar toda la producción de carne posible de Totobal y hacer análisis de dos años y ver si estamos en situación de país que cambia ah no para bueno esto en realidad era Peña que me preguntaba donde era el camino de pastores como para adelante claro para adelante que vemos queremos seguir creciendo obviamente si los márgenes nos siguen acompañando pero también sabemos que este país cambia tan drásticamente un año a otro quizá los commodities pasan a ser carísimos y es inviable hacer carne o al revés entonces la idea es ir afianzando poco a poco y poner los objetivos de dos años de acá a dos años ver cómo está para Astores qué renta nos da si da para salir para adelante o no pero tampoco la idea es hacerlo crecer si nos quedamos como una camisería más o dos del montón no muy bonito todo fantástico pero la verdad que lleva mucho trabajo pero va a tener que crecer lo del campo entonces si así es la etapa que le falta de que salga en el campo hasta que lo tenés a los dos camiseros tuyos armando espacios si habla de las matanzas el frío no nosotros vamos a un frigorífico de Beltrán que nos fa tres pesos por kilo no ya no existe hay un recupero mínimo se lo quedan ellos las brosas también hay creo que si no me equivoco hay creo que hay frigoríficos que ya te envasan el vacío hay frigoríficos que envasan el vacío que de hecho tienen su propia marca hoy en Córdoba Capital los frigoríficos más grandes son los de Beltrán y Logros Logros los dos frigoríficos ya tienen su marca de envasor vacío y salen a competir con nosotros de hecho yo soy nosotros hablamos en Bustos y hablo mucho con los gerentes los dueños la diferencia de nuestra marca y la de ellos es que ellos han apuntado a un segmento totalmente ABC1 bien arriba y no tienen pulpa venden únicamente asado nuestra idea es vender todo a la media res o sea darle una solución no solamente al asado sino también el lunes a viernes a la ama de casa que tiene que organizar la casa todos los días y darle comer la milanesa la costeleta la pulpa después obviamente el asado se vende pero bueno si no vende la pulpa no puede vender el asado lo podrías revender pero ya perder el costo el margen pero bueno también quizás hoy nos ofrecieron un servicio también de bifiado y envasado pero por ahora con nuestra estructura preferimos hacer nosotros y asegurarnos esa calidad Carlos vos por ahí sabés no voy a decir el nombre de una empresa del sur de San Luis correcto ellos si no tenían si no tenían el terminal ellos creo que faenaban en un frigorífico en Córdoba y le daban envasado algo así y de ellos después distribuían algo similar seguro pero a gran escala exactamente si si hay de hecho hay gente que exporta carne envasada vacío pero bueno tienen un comido con el frigorífico donde le dan únicamente el ojo de bife y la pulpa el resto capaz que se lo quede el frigorífico la idea también de esto era también integrarlo con nuestro campo entonces que vaya más o menos de la mano en el crecimiento esta es un poco la estructura del negocio yo estoy coordinando hay una encargada general Natalia y Natalia fue un hallazgo pero esta chica laburó 10 años en McDonald's y 2 años en Starbucks entonces cuando le contamos lo que queríamos hacer lo entendió el acto y lo pudo aplicar y no un proceso planificación la verdad que era una maravilla la administración de la empresa agrogarita que nos hace soporte administrativo que lleva mucha carga administrativa 3 camiseros que después tenían basan un ayudante que viene cuando estamos mucha demanda 2 chicos rotativos que reaparten porque hacen muchos pedidos online de reparto y el vendedor de la sucursal que rota los feriados con uno de los repartidores esta estructura hoy creo como está hoy estamos como en el techo si vamos a creer vamos a tener que agregar más carniceros y bueno más ayudantes y todo esto un poco números que nos preguntabas recién estos números también pueden cambiar porque se sube de un día para el otro en los últimos dos meses subió una locura la carne pero más o menos para tener una idea nosotros para analizar el negocio competimos el costo de oportunidad es vender ese gordo de consumo en la feria de Jesús María o a un frigorífico ya conocí a modo de ejemplo el precio de media red hoy final con IVA está en 3.38 es un novillo de 380 kilos que me da una media red de 110 kilos el costo de esa carne ya faenada me queda en 580 por el rinde más los 12 pesos de faena me queda que mi media red con IVA puesta en mi carnesaria me queda en 592 le sumo el costo operativo y el packaging que es todo lo que tenemos una vez que despostar va a ser etiqueta marketing bla 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 me queda un costo de 742 y vendo un precio promedio de 850 o sea el margen es de 100 pesos puede ser de 50 pesos en un mes en otro mes es de 110 en otro margen 20 hay factura obviamente pero bueno a lo que voy que el IVA también juega un papel importante en el negocio esos son los números de hoy bueno esta es la sala de desposte esta fue tomada esta mañana es la envasadora acá atrás está la hay una del baño María la moledora de carne la etiqueadora y acá atrás está la cámara de frío esto es chiquito no se lo imaginan es algo pequeño lo bueno que tiene el frío favorífico que vos podés vos faenas te cobran esos 12 pesos y te hacen el guardado de la cámara de la carne entonces yo no bajo carne yo bajo carne 2 o 3 veces por semana entonces como es chiquito trato de bajar 4, 5, 6 megas veces las trabajamos las envasamos las vendemos y bajamos más o sea yo capa 7 tengo para bajar 25 megas veces pero bueno ¿y cada cuánto usted vende? faenamos todas las semanas a veces hacemos faenas separadas en 2 o 3 días se mandó la jaula el domingo faenas lunes y miércoles los animales que faenan el miércoles estuvieron tomando agua únicamente así le doy más tiempo si no faen los 5 animales son 10,5 RS me da más tiempo de venderlas y no estar sobre todo para ser más precavido porque después llega un momento si no lo vendiste se complica esas son más fotos de la sala ahí está junto la puerta de la cámara el muchacho envasando y acá preparando unos bifes bueno muchas gracias y preguntas las que quieran no sé si se se envasa y va al mostrador y el tiempo mínimo el tiempo mínimo de venta decimos no se envasa y va directamente a la cámara frío apenas envasa pum el frío nos pasa al principio que lo dejamos estacionado en canasto ahí hasta que tiqueaba todo y la bolsa se empezaba a pegar de frío ahí después va al mostrador no a medida que voy necesitando la demanda no se madura en realidad sí porque los bácteres siguen trabajando yo he hecho pruebas de un bife de chorizo de 35 días después lo comí era el manteca pero tratamos que no porque quizás sea un valor más fuerte y lo rechacen pero yo le damos 15 días a los cortes con hueso y 25 días a la pulpa en realidad si está en cámara frío podría durar más pero la verdad que nosotros preferimos ser más claro exactamente aparte también que el cliente se lleve un producto que él puede tenerlo 15 días si yo lo tuve 15 días él ya lo tiene mucho tiempo entonces la idea es que valga con ese tiempo y el tiempo es la demanda a medida que voy necesitando me avisan del local che no tenemos más asado más o menos ya está más o menos agitado pero bueno lo más difícil de todo esto es la integración de la carne como les decía antes es poder vender todo junto todo el tiempo que en picos en las fiestas te pide asado todo el mundo o sea hasta los barrios más humildes de Córdoba quieren asado y en invierno quieren movilidad entonces ahí hay dos demandas muy distintas y bueno vos tenés el asado y la movilidad todo el año por eso también las estrategias de hacer hamburguesas y esas cosas te ayudan un poco la sala de exposte está en el mismo lugar que el comercio la sala de exposte y la cámara está en el mismo lugar eso fue nuestro comercio original donde salían los deriverns y los pickups donde voy a buscar tu pedido el local propio está a unas 5 cuadras de ese lugar o sea nosotros cuando arrancamos alquilamos ese lugar pensando en una venta totalmente online y de pickup no de atención al público después el público fue más ha ido a ir a buscar su pedido que se yo y no estaba muy comercialmente lindo de hecho la zona donde estaba tampoco era tan tan cómodo entonces buscamos otro local más comercial ya mejor ubicado para toda la venta del día a día la logística propia la logística es propia o sea los camiones no el frigorífico me lleva a la canisería tenemos una cangú con frío que es la que reparte la que lleva carne al local a las heladeras que distribuyen también esos 150 pesos era lo que resume lo que pasa desde la media res hasta la bolsita en tu casa son esos más o menos 150 pesos que también a medida que hagamos más volumen lo voy bajando tengo un costo fijo variable pero bueno también la bolsa el vacío es cara entonces mientras más kilo le metamos esa bolsa mejor la voy a poder defender si envasamos 300 gramos en una bolsa que vale 50 pesos ya no la máquina es cara en su momento costó 500 mil pesos en el 2020 pero es una máquina que desde hoy hasta hoy no falló nunca y bueno la verdad que la gente quiere comenzar en Córdoba que es holandesa te da un soporte cuando ha fallado por nada en el día te lo ha arreglado o si no te presta una para que pero creemos que estamos ahí en límite con lo que es envasador creo que si crecemos más en volumen vamos a tener que tener dos hay una que son doble campana un detalle quería destacar de esta conversación que hoy se abrió para todos ustedes es que es común que en la cadena de la carne quienes hayan avanzado sobre la que nacean las grandes superficies han empezado a tener findos han empezado a tener si han comprado campos para hacer recrie ya tienen ahí hay superficies amplias que tienen lloros de cría es decir han ido de quien solo vendía carne ha ido en la cadena para atrás para asegurarse de todas estas cosas que está diciendo la vastemia me siguen lo que tienen este caso es el revés alguien que decidió producir carne con una concepción distinta y ahí el arranque no estaba esa grama ni el pan que un ahí sembraba había socas ¿se entiende el fenómeno? y han decidido avanzar sobre esto que es bastante temeroso no sé tu papá si que pensaba pero en general como un productor que se van a encontrar de la edad mía le cuesta mucho ir para el no le gustaba claro ahí me lo dijo yo no eso para hacer el 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 la plata les gusta como el dulce leche pero el tema es avanzar sobre eso lo trajimos como es salirse del marco para pensar las cosas entonces ¿qué tiene que ver esto con mi desempeño en la vida profesional? un montón un montón y ahora somos cómplices de haber estado en una situación que alguien lo hizo y la estructura de pensamiento que se usó para ir a parar ahí ¿me siguen lo que estoy diciendo? y fíjense que arrancó no solo arrancó y chaco la cosa es peor una situación desde ahí de una superficie para hacer ganadería porque volvieron a la ganadería si se quiere yo conozco esto de que eran chiquitos no se acuerdan ellos pero este tenían mucha ganadería y dejaron la ganadería y ahora han vuelto con otro y no volvió no volvió ni el Martín ni el Guillermo han vuelto estoy bien lo que estoy diciendo ¿o el Martín volvió también? Martín es el tío han vuelto con esta otra nueva gran parte de los términos que usó el recién yo cuando decía la plataforma Handling me decía Handling yo todavía voy ahí al Juan que me dice ¡Eva Juan! le digo y me contesta allá atrás lleno de Echerichacoli ¿qué tal Peña? bueno otra pregunta si no tenemos que irse ya ¿necesitaba habilitación de Senasa para envasar para vender afuera de la provincia de Córdoba de la ciudad sí para vender la ciudad misma la municipalidad eso tiene habilitación municipal no provincial creo que para Senasa como quería me preguntaba si mandara en Río Cuarto ya tendríamos que tener una infraestructura más grande lleva años de hombre mujer entra y salida hoy por hoy es más chico queríamos mostrarle un par de fotos sobre todo dos o tres detalles que nos parecieron está la Leucaena esperen que la van a ver no han visto nunca en la Leucaena unas fotitos que rescatamos en el recreo esta es la escuelita de Bollero que les contaba que cuando llegan los terrenos del campo esto es un corral de filo que simplemente le ponemos en los postes unos tornillos largos con el aislador dos hilos y bueno una pantallita acá le ponemos una división al medio entonces aquí tienen que esquivarla para ir a tomar el agua esta es el agua de la parcela esta es la famosa Leucaena que charlamos antes acá está consorciada con la pastura esta es una brachiaria brisanta y esta es la Leucaena esto debe tener más o menos acá mi altura más o menos para que se ubiquen este es el campo de Chaco y así como está entra la hacienda y la pastoria y le deja el tallo pero pelado se comen todo y después rebrota ahí están miren ahí están y le da sombra también es como un combo bienestar animal nutrición miren la calidad miren esa bosta del hígado en el caso de la grama y el colorato es muy difícil que llegue a pastorearla con la pastura bueno en el caso de la brachiaria no florece mucho pero la grama y el colorato siempre en la parte del lote se te florece se te pasa es muy explosivo el crecimiento entonces siempre te va semillando y a su vez la grama y tienes tolones y vas macollón y te cubre el suelo por eso es muy difícil que pierdas la pastura más con un manejo que le das 30 días de recuperación como te digo prácticamente vos caminas y no se ve el suelo o sea que el estado de la planta es muy bueno y siempre vas a tener un poquito de semillas que van cayendo entonces se conserva un monco de semillas natural digamos si podes cerrar un lote si golpe lo tuviste que sobre pastorear por algo que no sería el ideal después lo cerrás y se semilla y se te recupera pero es una pastada permanente los nietos los nietos de estos todavía podrían beber ah y la foto del escarabajo no falto bueno la puse pero no anda encontró un escarabajo ahí con poro fuego y lo filmó llevándose la caca pero no sé si le pasa la máquina con la tecnología ¿como es? ¿alguna otra pregunta más? sí adelante dos preguntas chicos la carne de cerdo también es de ustedes ¿hace el ritmo? la carne de cerdo es nosotros le vendemos capones a un frigorífico y le compramos cortes de carne a ese frigorífico ¿puedes? ¿no es de la res? no porque el cerdo todavía no logramos integrarlo como hago la vaca quizá el público de pastores me piden matambre de cerdo costilla y bondiola y nada más entonces se hace difícil es más te piden 50 matambre de cerdo se harían 50 mayores reses que tienen pata paleta y y es complicado por ahora son eso y ¿qué te prometo? la otra pregunta te la hice no sé si creo que uno llegue a recomendar cuando hablábamos de los costos y de la rentabilidad al principio del sistema que habla del costo de oportunidad de una agricultura de punta digamos si ¿usted hay cuando hacen esos análisis de rentabilidad ¿utilizan algún indicador ambiental para comparar un sistema con el otro o simplemente se basa en la rentabilidad? no digo para el momento en que la agricultura lo supere seguro tener en cuenta otro indicador tal cual si quizá a ese número todavía no nos vamos a a discutir hagamos hoja o ganadería porque todavía creemos que estamos verdes como para tener un número más más fidedigno pero ese valor ambiental no lo tenemos y es todo lo que lo que no vemos lo que aporta la ganadería quizá si no podemos che la mejor que le hace el suelo este pastoreo hoy por hoy no lo medimos pero si lo medimos seguramente sea superior a la agricultura ni hablar pero si también en cuanto a eso también vemos que es algo también estratégico y familiar es una decisión que queremos hacer esto e integramos también a la familia que quiere los que quieren estar en la ganadería y en la agricultura lo pueden hacer un grupo crea nos visitó un crea de Tucumán hace 15 días y la primera pregunta fue che pero ahora la soja vale esto y más y tanto que vas a hacer con todo esto muy lindo y hoy por hoy no importa vamos a seguir con esto porque te lo preguntaba porque por ahí escucharon algunos productores que valorizan el fofato el nitrógeno del suero y le ponen un precio claro seguro para encontrar con el fondo exactamente ya hay calculadores ambientales que podríamos seguramente con eso varios muy buena pregunta agregarle a la la dimensión ambiental a la conversación ni hablar no hablar para nada mirá estamos fijando este este es la huella de carbono este es la no hay fertilizante no hay medicina no hay la calculadora el IQ va a ser serápico serápico quise decir ser bueno han sido ustedes muy amables nos hemos pasado dos minutos quería el nombre de la facultad primero de la secretaría de detención de la secretaría de graduado y de estos chicos y de nosotros del equipo nuestro un enorme agradecimiento estos se han venido en el cordón esta mañana les dimos un salguchito porque habían venido con la glucosa en la baja se han venido y se han bajado acá y ahora se suben y se vuelven a su casa no trajeron la salita no no trajeron la salita pensé en traer una laderita con cortes pero dije sin darse algo que hubiese habías traído así sin frío traído y eso sí los bajé pero yo tengo otra vida una ventana bueno quería agradecerles profundamente porque la boca abre lo que está ahí en el corazón siempre digo y es la primera vez que vemos esta salida del marco de pensar las cosas del otro y volver a un campo agrícola con ganarías desde este lugar al menos a mí me pareció muy numeroso y nos sentíamos con el equipo de compañeros docentes en la obligación de que esto les impide vamos a hacer el año que viene venido usted nosotros ahí va a ser con la sal no van a hacer estos van a hacer otros bueno lo van a hacer ustedes van a tener acá yo voy le agradecemos con un aplauso aplausos 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 Gracias por ver el video